Hola, hoy vamos a hablar de la levadura de cerveza. Vamos a ver concretamente 12 beneficios. Es muy importante para la salud cardíaca, para mantener la salud cardiovascular. Baja la glucosa en sangre, baja el colesterol, baja los triglicéridos, es un potente antioxidante. Es importante para el aparato digestivo. Funciona en enfermedades inflamatorias intestinales. Tiene muchos beneficios. Concretamente vamos a hablar de 12 beneficios. También vamos a hablar de cómo tomarlo, cuáles son las contraindicaciones, efectos secundarios, si interacciona con fármacos, porque interacciona con algunos fármacos. Vamos a verlo todo sobre la levadura de cerveza. Quedaros hasta el final del vídeo. Es muy interesante. Soy Ángel Elipe, tu salud me importa y empezamos. ¿Qué es la levadura de cerveza? Pues la levadura de cerveza es un fermento que se forma en la descomposición de la cebada. Es un fermento que tiene un hongo, que se llama Saccharomyces cerevisiael, y se utiliza en la producción de cerveza. Al igual que otros fermentos se utilizan en la producción de pan. Bien, y se produce en la filtración del mosto fermentado de la cerveza. Pertenece al género de Ascomicota, que son los Ascomicetos, y dentro de este género, dentro de esta familia, hay muchos más hongos, unos son patógenos y otros no. Por ejemplo, dentro de esta familia está el moho del pan y de la fruta. Por ejemplo, cándida, ese hongo que sí que es patógeno, produce enfermedades. Y, por ejemplo, las trufas. Las trufas están también dentro de esta familia, evidentemente comestibles y muy valoradas. Y como digo, a diferencia de la levadura que se utiliza en el pan, la levadura de cerveza se puede consumir directamente. Bien, vamos a ver ahora qué composición tiene la levadura de cerveza, qué vitaminas, qué minerales, qué sustancias tienen que son tan beneficiosas. Bien, y lo vamos a ver en 100 gramos de alimento, en 100 gramos de levadura de cerveza, qué cantidad de vitaminas, qué cantidad de minerales, qué cantidad de sustancias hay. Bien, os digo primero las calorías que tiene. Es decir, tiene 371 kilocalorías, por esta cantidad, por 100 gramos. ¿Ok? Bien, fibra, 18 gramos. Hidratos de carbono, 36,2 gramos. Proteínas, 27,8 gramos. Es una fuente de proteínas importante, pero no solo una fuente de proteínas, sino proteínas de alta calidad, que tienen aminoácidos muy interesantes. Tiene alanina, tiene arginina, tiene tritófano, tiene metionina, tiene cistina, tiene lisina, muchos de estos muy importantes para la caída del cabello, para evitar la caída del cabello y para fortalecer el cabello. Y también las uñas, y también importante para la piel. Muy importante también porque no tiene grasa. La cantidad de grasa es mínima, es prácticamente cero. Muy importante y de hecho se usa en dietas de adelgazamiento. Por el alto contenido en fibra, es agaciante, y porque no tiene grasas. Y tiene alto contenido en proteínas. Bien, minerales. Sodio, 179 miligramos. Calcio, 86 miligramos. Hierro, 3,7. Fósforo, 104. Potasio, 2600 miligramos. Tiene mucha cantidad de potasio. Selenio, 200 microgramos. Azufre, 600 miligramos. Alta cantidad de azufre. Zinc, 5 miligramos. Contiene también una alta cantidad de cromo. Ya vimos las propiedades del cromo en un vídeo, que hicimos. Bien, luego veremos en los beneficios. Otra vez lo repasaremos. Contiene 60 microgramos de cromo en una cucharada de lavadura de cerveza. Una alta cantidad de cromo. Bien, vitaminas. Contiene biotina, 300 microgramos. Contiene ácido fólico, 500 microgramos. Una buena fuente de ácido fólico. Bien, vitaminas del grupo B. Vitamina B1, 9,7. Vitamina B2, 14,6. Vitamina B3, 97. Mucha cantidad de vitamina B3. Vitamina B5, 1,3. Vitamina B6, 0,6. Y luego, magnesio, vitamina A, vitamina B12 y vitamina C. Tiene muy pocas cantidades. Bien, vamos a ver cómo tomar la levadura de cerveza. Vamos a ver en qué formas la podemos tomar y en qué cantidades. Mi consejo es empezar poco a poco. Hasta llegar a las dosis diarias que voy a decir ahora. Empezáis poquito a poco, hasta que os acostumbréis, para que no aparezcan efectos secundarios y para que la absorción sea buena. Así que poco a poco. Bien, primero, en polvo o en copos. Es la mejor forma, porque se absorbe mejor. Lo podéis tomar mezclado, por ejemplo, en el desayuno. Ideal en el desayuno, mezclado con un yogur, con algún líquido, algún zumo. Se puede mezclar y es muy interesante tomarlo en el desayuno. ¿Cantidades? Pues entre 3 y 4 cucharadas al día. Bien, segunda forma. Existe también en comprimidos y en cápsulas. Bien, existen diferentes dosis en los comprimidos, pero más o menos unos 500 miligramos cada comprimido. Bien, hay que tomar 6 comprimidos al día de 500 miligramos. Dos, dos y dos. Dos en desayuno, dos en comida y dos en cena. Y se toma antes del desayuno, antes de la comida y antes de la cena. ¿Ok? Pero ya os digo, como he dicho al principio, empezad poco a poco, no los 6 comprimidos. ¿Ok? Bien, otra forma, no para tomar, sino para aplicar como una mascarilla en el cabello. Os digo la fórmula, 4 cucharadas de levadura de cerveza, media cucharada de aceite de oliva y un poco de agua para formar una pasta. Esto se aplica por todo el cabello y se deja unos 20 minutos. Después, aclarar y lavar el pelo normalmente. ¿Ok? Bien, vamos con lo interesante. Vamos a ver los 12 beneficios de la levadura de cerveza. Primer beneficio, energía y masa muscular. Un buen suplemento para deportistas, para gente que haga ejercicio o para gente que quiera aumentar masa muscular y tenga baja energía. ¿Por qué? Primero, hemos dicho que tiene hidratos de carbono. Hemos hablado de 36 gramos por cada 100 gramos y 28 gramos de proteínas por cada 100 gramos. Pero, pero, proteínas de alta calidad con aminoácidos esenciales y aminoácidos interesantes. No es cualquier proteína, son proteínas de alta calidad. Esta proteína y estos hidratos de carbono son esenciales para mantener el músculo en muy buenas condiciones. Y por supuesto, aporta mucha energía, tanto física como mental. También es un buen complemento para aportar energía y para un rendimiento mental, por ejemplo, en estudiantes. Segundo beneficio, diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque tiene beta-glucanos, que son polisacáridos, muy interesantes para bajar la glucosa en sangre. Pero también por el alto contenido en cromo. Y cromo biodisponible, muy biodisponible. Tiene picolinato de cromo. Que como ya explicamos en el vídeo, es muy interesante para bajar la glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque el cromo favorece la unión de la insulina al receptor, para que la glucosa pase dentro de las células y entonces regula la glucosa en sangre. Tan perjudicial en diabéticos. Y de esto hay estudios. Hay estudios, hay un estudio que habla de un tratamiento de 1.800 miligramos al día de lavadura de cerveza durante 12 semanas. Se dio en este estudio una bajada de la neoglobina glicosilada. Y una bajada de la glucemia, del azúcar en sangre. De la glucosa en sangre. ¿Ok? Segundo beneficio, le conocéis todos, para piel, cabello y uñas. ¿Por qué? Porque tiene, por ejemplo, proteínas de alta calidad. Tiene un aminoácido, ya lo hemos dicho antes, la cisteína, muy importante para la formación de queratina y fortalecer el cabello. El cabello, las uñas y la piel. Pero también tiene selenio, tiene fósforo, tiene hierro, tiene potasio y tiene vitaminas del complejo B. Todo muy importante para la salud capilar. Tiene alto contenido en biotina, ya lo hemos dicho. Para la salud capilar, para el crecimiento y el fortalecimiento capilar. También es útil la biotina en la piel. Porque favorece la cicatrización de heridas. Bien, no solo fortalece el cabello, sino aporta brillo al cabello. Pero es que también frena la caída en determinado tipo de casos. Muy importante para la caída del cabello y para fortalecerlo, la levadura de cerveza. Bien, otro beneficio antioxidante y además antioxidante potente. ¿Por qué? Porque tiene una sustancia llamada glutatión. El glutatión es un péptido formado por cisteína, glicina y glutámico. Tres aminoácidos. Y tiene un altísimo poder antioxidante. Es el antioxidante más potente que tenemos. Lo puede sintetizar, lo podemos sintetizar en nuestro cuerpo. Pero un aporte de este antioxidante es muy importante para la salud. ¿Y por qué? Pues porque protege las células frente a los radicales libres. Y sobre todo las células hepáticas. Es un magnífico hepatoprotector. Así que, levadura de cerveza, hepatoprotector. Bien, pero es que también el glutatión, la levadura de cerveza, potencia la acción de otros antioxidantes como vitamina C, vitamina E y coenzima Q10. Cuando estos antioxidantes ejercen su acción, pierden la capacidad, se oxidan ellos y evitan la oxidación en el organismo. Bien, cuando se oxidan, pierden su efecto. Bien, lo que hace el glutatión es activarlos otra vez. Hacer que estos antioxidantes vuelvan a hacer su acción. O sea que tiene efecto antioxidante por sí mismo y porque activa otros antioxidantes. Muy importante. Quinto beneficio, reducción del colesterol y triglicéridos. ¿Por qué? Por su alto contenido en cromo. Hemos dicho 60 microgramos en una cucharada de levadura de cerveza. Pero también tiene lecitina. Importante para bajar el colesterol. Entonces, esta composición lo que hace es reducir los triglicéridos. Reducir las LDL, que es el colesterol malo. Pero es que además aumenta las HDL. El colesterol bueno. Todo esto es muy importante para la salud cardiovascular. De hecho, hay varios estudios que lo demuestran. Bien, sexto beneficio. Aumenta la inmunidad. ¿Por qué? Pues porque tiene selenio. Tiene un alto contenido en selenio. Y también los beta-glucanos también son importantes para aumentar esta inmunidad. En conjunto, estas sustancias lo que hacen es modular la respuesta inmune. Concretamente, hay un estudio con pacientes entre 50 y 70 años con beta-glucanos procedentes de levadura de cerveza. Y se vio en estos pacientes que se redujeron las infecciones respiratorias del tracto superior. El número de infecciones y la gravedad de las infecciones. Séptimo beneficio. Beneficioso para el corazón. ¿Por qué? Ya hemos dicho que baja los triglicéridos y el colesterol malo y aumenta el colesterol bueno. Por su contenido en lecitinas y por su contenido en cromo. Bien, ya solo por eso es muy importante para la salud cardiovascular. Pero es que además tiene otra composición. Tiene ácidos grasos, tiene linoleico y tiene ácido oleico. Muy importantes para mejorar y mantener esa salud cardiovascular. Octavo beneficio. En la digestión. En el aparato digestivo. Bien, la levadura de cerveza son probióticos. Lo que hacen es reponer la flora intestinal. Pero es que además, por su alto contenido en fibra, y estas fibras son prebióticos. ¿Qué significa esto de prebióticos? Pues los prebióticos son el alimento de nuestra flora intestinal. No solo aporta flora, sino que aporta alimento para que nuestra flora crezca mejor. Muy importante para la salud intestinal. Por lo tanto, mejora el tránsito intestinal, mejora la hinchazón, mejora las diarreas. Las digestiones se hacen mejor. Y además, aporta gran cantidad de fibra. Las digestiones se hacen mejor y por eso no hay gases, no hay hinchazón, no hay diarrea. Incluso es muy beneficioso para las enfermedades inflamatorias intestinales. Como por ejemplo, cron, colitis ulcerosa y también para colon irritable. Y por supuesto, muy interesante para después de un tratamiento con antibióticos. Puesto que repone la flora y los antibióticos destruyen la flora, después del tratamiento con antibióticos es muy interesante tomar levadura de cerveza porque va a reponer esa flora. Bien, noveno beneficio. Es un buenísimo suplemento para dietas de control de peso. ¿Por qué? Primer punto. Alto contenido en fibra. De alto poder saciante. Hace que comamos menos y por lo tanto podemos perder grasa. Segundo punto. No tiene grasas. Tiene muy bajo contenido en grasas. ¿Qué significa esto? Significa que nos aporta energía sin engordar. ¿Ok? Pero es que además mejora el tránsito intestinal. Importante, muy importante. Y mejora la flora. Estos dos puntos son muy importantes para bajar de peso. De hecho hay estudios que dicen que dependiendo de cómo esté la flora intestinal una persona puede engordar más o adelgazar. Hasta ese punto es importante la flora intestinal. Y pero es que además también la levadura de cerveza tiene las vitaminas del complejo B. ¿Y qué hacen estas vitaminas sobre el metabolismo? Pues aumentan el metabolismo. Aumentan la masa muscular como hemos dicho. Y esto hace que quememos más calorías. Y quememos esas grasas que nos sobran. Bien, décimo beneficio. Bueno, muy importante suplemento tanto para deportistas como para dietas vegetarianas y veganas. ¿Por qué? Pues porque en los vegetales las proteínas son de baja calidad. Y hay déficit de vitaminas del complejo B. Entonces un suplemento de levadura de cerveza nos va a aportar estas vitaminas del complejo B que nos faltan. Y sobre todo la proteína de alta calidad. Todos esos aminoácidos esenciales que hacen falta. Es muy importante para mantener en condiciones el sistema neuromuscular en deportistas. De hecho, es un suplemento muy usado en deportistas y en deportistas de élite. ¿Ok? Y sobre todo porque es un aporte alto de energía sin engordar. Tiene hidratos de carbono, tiene proteínas de alta calidad y no tiene grasas. Prácticamente no tiene grasas. Entonces, onceavo beneficio, síndrome premenstrual. Reduce la hinchazón, reduce los cambios de humor y reduce el trastorno en el apetito. Y sobre todo, y sobre todo, quita esos molestos cólicos. ¿Ok? Bien, doceavo beneficio. En la piel, hemos dicho, hemos hablado que en la piel es muy beneficioso. Y concretamente, acné. ¿Por qué? Porque tiene vitaminas del complejo B. Muy importante para reducir la inflamación en estos casos de acné y sobre todo en los casos de acné mucho más graves. Sobre todo en adolescentes que tienen un grado elevado. Un suplemento de levadura de cerveza puede ser muy importante. Y en este doceavo beneficio vamos a hablar sobre algún estudio que otro que empieza a aparecer. Y es que puede ser un buen suplemento para prevenir el cáncer de piel. Así que, súper importante la levadura de cerveza. Hemos visto doce beneficios bastante importantes. Algunos muy conocidos y otros no se conocen tanto. Bien, contraindicaciones. ¿Qué personas, qué pacientes, qué enfermos no pueden tomar la levadura de cerveza? Bien, hipertensos. La levadura de cerveza contiene tiramina. Y en altas dosis la tiramina puede provocar una hipertensión. No estoy diciendo que no se tome, pero estoy diciendo que depende de la hipertensión que haya. El médico tiene que controlar y tiene que decidir si se toma o no se toma esta levadura de cerveza. Si es una hipertensión moderada, se puede tomar en pequeñas cantidades, pero tiene que estar controlada por el médico. ¿Ok? Bien, en enfermos con depresión. No porque afecte a la depresión, sino porque esta tiramina, esta sustancia que tiene la levadura de cerveza y la tienen en cantidad importante, ocurre que interacciona con algunos fármacos antidepresivos. Ahora lo veremos en las interacciones con medicamentos. Y lo que hace es que con algunos antidepresivos provoca un síndrome hipertensivo. Provoca un aumento de presión arterial que puede ser grave. Por supuesto, en alérgicos a alguna sustancia, a la levadura de cerveza o algún componente que tiene, evidentemente. En enfermos con gota, no deben de tomarlo. ¿Por qué? Pues porque la levadura de cerveza tiene un alto contenido de purinas. Y ya vimos en el vídeo de la gota que las purinas son las que provocan este aumento de ácido úrico. Se transforman en ácido úrico y provocan esta gota. Así que, no tomar en enfermos con gota. Bien. Y puede ser beneficioso, lo hemos dicho antes, en enfermedades inflamatorias intestinales como Crohn, Colitis ulcerosa y también en colon irritable. Pero, en estos pacientes, si se suplementa con levadura de cerveza, tiene que estar controlada por el médico. No pueden tomar alegremente la cantidad que quieran. O a veces, a veces una cantidad que puede ser una dosis diaria normal, les podría perjudicar. Tiene que ser el médico el que controle esto. Porque depende de cada caso. Efectos secundarios. A las dosis normales hay pocos efectos secundarios. A no ser que haya alguna interacción con medicamentos o alguna contraindicación. Pero bueno, se pueden provocar alergias, algún tipo de asma o problema respiratorio, náuseas. También puede provocar gases. Y como hemos dicho antes, por la cantidad de tiramina que tiene, puede provocar alguna hipertensión. Bien, interacciones con fármacos. Empezamos con los antidepresivos. Y concretamente un tipo de antidepresivos. Los IMAO. Son inhibidores de la monoaminosidad. ¿Qué significa esto? Lo que ocurre es que las neuronas unas a otras se comunican por neurotransmisores. Entonces se libera un neurotransmisor y se produce una señal entre las neuronas. Este neurotransmisor luego, mediante una enzima, que es esta, la monoaminosidasa, se elimina. ¿Vale? Entonces lo que hacen los antidepresivos es bloquear esta enzima para que actúe más el neurotransmisor y aumente, mejore el estado de ánimo. ¿Ok? Pues estos fármacos que inhiben esta enzima son los que interaccionan con la tiramina que tiene la levadura de cerveza. Y la interacción es tan importante, tan, tan, tan importante, que pueden provocar crisis hipertensivas bastante graves. Así que, si tomáis antidepresivos, nada de levadura de cerveza. Primero, consultáis al farmacéutico, al médico o me lo consultáis a mí, en los comentarios. Pero, ojo, los que tomáis antidepresivos, ojo con la levadura de cerveza. ¿Ok? Con antidiabéticos, no digo que no se puede tomar, digo que tiene que controlarlo el médico, porque se suman efectos y puede bajar demasiado la glucosa. Con fármacos para bajar el ácido úrico, evidentemente no se deben de tomar, porque la levadura de cerveza contiene purinas y va a contrarrestar el efecto de estos fármacos, evidentemente. Cuidado también con algunos analgésicos y antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque la suma de estos fármacos junto con la levadura de cerveza, lo que ocurre es que puede provocar crisis hipertensivas. Así que, antes de tomarlo, si estáis tomando antiinflamatorios, consultad con el médico farmacéutico o me lo consultáis a mí. ¿Ok? Bien, con fármacos para controlar la tiroides. No digo que no se pueden tomar, pero digo que no se pueden tomar a la vez. Hay que, primero, tomarse el fármaco para la tiroides y luego esperar mínimo, mínimo, dos horas para poderse tomar la levadura de cerveza y que no interaccione. Y luego, puede ser beneficioso para mejorar la flora cuando hacemos un tratamiento con antibióticos o con antimicóticos. Bien, pero no tomarlo a la vez. Hacemos el tratamiento de los fármacos y luego, cuando hayamos terminado ese tratamiento, es cuando tomamos la levadura de cerveza. Pero no a la vez, porque sí que puede interaccionar con estos fármacos y puede variar la acción. ¿Ok? Bien, conclusiones. La levadura de cerveza es un suplemento muy importante porque aporta un montón de vitaminas, un montón de minerales y un montón de sustancias muy importantes como, por ejemplo, el glutatión, que es un potentísimo antioxidante. Es muy importante para deportistas porque aporta energía y aumenta la masa muscular. También para veganos porque aporta proteínas de alta calidad. Es importante para el cabello, para uñas, para la piel, para el acné. Hay algún estudio por ahí sobre el cáncer de piel. Tiene un montón de beneficios, muchísimos beneficios muy importantes. Pero hemos visto que tiene contraindicaciones. Interacciona con fármacos. Así que, como digo siempre, un suplemento a tener en cuenta y muy beneficioso. Pero si lo hacemos mal, nos puede perjudicar. Así que, no tengáis miedo de consultar a vuestro farmacéutico, a vuestro médico o me lo consultáis a mí. Antes de tomar cualquier decisión que no sabéis seguro, antes consultad. Vamos a dejarlo aquí. Darle un like si os ha gustado el vídeo. Suscribiros y darle a la campanita porque YouTube os mandará notificaciones de todos los vídeos que vayamos sacando. Me ayudaríais un montón si compartís todos estos vídeos en vuestras redes sociales. Me ayudáis a mí y ayudáis a mucha gente. Muchísimas gracias por escucharme y ¡adiós!